¡Hola, buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rue Music. Si hoy, amigos, amigos, como bien habéis visto en el título del vídeo y en la miniatura, tío, hostia puta, tío. Es que no la había visto antes, la verdad, o sea, acabo de llegar a casa, fijaos cómo estoy últimamente, o sea, por las putas prácticas y por más cosas. O sea, he llegado a casa, he comido y ahora estoy grabando esto a las 4 y 20. O sea, de verdad, llevo esta semana durmiendo 6 horas, 6 horas y media, hoy he dormido 9 horas y, madre de Dios, de verdad, qué bien me siento, tío. El problema es que me voy a las 5 y estoy grabando esto a las 4 y 20, o sea, es increíble lo poco que estoy pisando en mi casa últimamente en estos últimos meses. Bueno, es lo que hay, es lo que toca, la verdad. Ya me queda menos para terminar las prácticas, eh, os lo prometo. Me queda ya un mesecito así y, de verdad, solo piso en mi casa para comer, cenar y dormir. Eh, poco más, la verdad, y como bien habéis visto el título del vídeo, amigos, amigas, volvemos a 2015, esto es una puta locura. O sea, fijaos, habrá gente que no haya visto nunca esta mira porque a día de hoy, como está ya tan estandarizado para ser... Ay, espérate, mira, aquí hay uno. Oh, mi madre, mi madre, hijo de puta. ¡Ah! Tengo una gente de mierda, lo siento, eh. Llevo sin jugar años. Perdonad. ¡Hostias! Estoy aquí, eh. Ah, me ha abierto el bug, hijo de puta. Malo. No se ha tirado ni Dios aquí, ¿no? Joder, no venga ninguno por las escaleras. Solo pido eso. No, que va. No, que va. ¿Vale? Los atacantes han encontrado una bomba, defiéndanla. Último agente aliado en pie. No, tengo una gente de mierda, lo siento. Tengo unos reflejos de puta mierda, tío. O sea, son... Joder, me cago en mi puta madre. Estamos jugando un on-ranked y esta gente aguanta más que... O sea, cago en Dios. Este tío todavía estaba en la claraboya. Es increíble. Verdad, me cago en mi puta madre, tío. Bueno, pues como salga la partida va a salir. Me sudo la polla que me metan un 0-4 rápido. Me da igual, la verdad. O sea, esta gente va fuerte, ¿eh? La madre que me parió. Tío, o sea, no estoy tan cómodo jugando con el 4-3 con esta. Mira, yo creo que ya me pide el cuerpo cambiar, ¿eh? O sea, hemos estado un tiempo largo jugando con... Con 4-3. Ahora ya toca un poco cambiar, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. Ahora yo creo que toca un poco más cambiar. No sé si próximamente ya en los vídeos tendréis el 16... Eh... El 9 o el 16-10. Creo que tenía 16-10 de siempre. Muy probablemente sí, ¿eh? Muy probablemente sí, pero bueno. Lo que os iba comentando. A ver, lo que estáis viendo, amigos, sabías. Es la mira de hierro de Jagger. De la carabina de Jagger. Que todos conocéis, obviamente. Porque es una de las putas mejores armas del juego. Eso es así. Y, de verdad, o sea... Es increíble el line tan malo que tengo. Es una puta barbaridad. Eh... Y claro, a día de hoy como está tan estandarizado, por así decirlo. Lo que iba a decir antes, ¿no? El jugar con mira. Porque ya te dan todas las miras. O sea, falta que literalmente el arma ya te venga. Equipada de una forma. De hecho, eso está a día de hoy. O sea, no, ¿verdad? Tú te tienes que poner tus accesorios y tus cosas, ¿no? Bueno, es que no lo sé. Es que ahora, como todo el mundo, pues eso. Tiene todas las miras disponibles. Antes las tenías que comprar. Antes tenías que comprar todos los accesorios con chapas. Con chapas de reconocimiento. No sé si yo podía comprar también con Great 206. Pero bueno, la cuestión es... Que muchos de vosotros, sobre todo los nuevos, no hayáis visto esta mira que no es mala mira, ¿eh? A mí me gusta. Lo que pasa es que, pues eso, no estoy acostumbrado a ella porque ya ha pasado muchísimo tiempo que no juego con esta mira. O sea, literalmente. Pero antes sí que es cierto que cuando salió el juego y tal, o sea, en 2016, 2017, o sea, había gente que la usaba porque no es mala mira. O sea, es bastante precisa, ¿no? ¿Tenemos aquí miras? Dime que sé. Uh, ¿por qué no me has puesto esto aquí? ¿Qué? ¿Qué muertos son? No, no. No, no. Ok. Me jode, buda. ¿Está dronando? ¿Tú las has ahí, sí? Ay, puta madre. Tengo la sensión un poco rara, ¿no? O sea, cambiamos ahora mismo a 16, 10 y me la pela. O sea, es un poco raro todo, la verdad. Pero bueno, es lo que tiene. Me veo raro, tío. Claro, es que tengo la... Llega de casa, me he duchado y me he puesto la primera ropa que he pillado. O sea, literal. Y estos colores, la cámara, bueno, se vuelve un poco loca. Entonces, estoy como mucho más saturado de lo normal. Pero bueno, me da un poco igual, la verdad. No pasa nada. ¿Por qué no tuvisteis vídeo ayer? Bueno, ayer no pisé mi casa. ¿Vale? O sea, yo ayer, lo que os digo. O sea, pisé mi casa para comer y para cenar y para acostarme. O sea, no estuve en mi casa. ¿Vale? Entonces, pues eso. Os pido disculpas. Pero es lo que tiene. ¿Vale? En cuanto terminas prácticas y tal, tendré más tiempo. O sea, tener en cuenta que las prácticas a día de hoy, todos los días, menos los fitness, obviamente, me ocupan ocho horas, ocho horas y media, todos los días, nueve horas. Entonces, pues, lo que os digo, ¿no? O sea, es un tiempo que obviamente, pues eso, es interesante, ¿no? Es un tiempo a tener en cuenta, ¿no? Te viene por roja, lo estás escuchando, amigo, amigo. Entonces, es eso. La verdad, tranquilos, porque ya habrá momento de viciar. No os preocupéis, tengo el canal un poco abandonado, las cosas como son. No os preocupéis, porque ya habrá tiempo de viciar. Este verano le voy a dar muy fuerte a YouTube y a la R6, en general, estos tres meses. Así que no os vayáis, porque es lo que os digo. O sea, ahora mismo estoy un poco más viéndolas venir, pero, bueno, dentro de un mes. O sea, me quedan menos de un mes para terminar, termino el día 12 del próximo mes. Ya tendré mucho más tiempo, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que lo entendáis. Sé que muchos de vosotros también estaréis en mi situación o habréis pasado por mi situación. Y es complicado, es complicado llevarlo y demás. Pero, bueno, es eso, la verdad. Yo he hecho una puta mierda de momento en la partida, es increíble. O sea, voy 1-2, todo es maravilloso, es lo que tiene, ¿no? Pero, ya os digo, cuando salga de esta partida se va a publicar en el canal. O sea, no va a pasar ni por editor por el hecho de que... Es que no tengo tiempo, o sea, esto es increíble, de verdad. Me voy a cambiar de 16-10 y me la va a pelar. O sea, estoy hasta la polla del 4-3. No sé, es que me duele la cabeza hoy, tío. O sea, y es como que he llegado, he visto el 4-3 y he dicho... Hostias, me cago en mi puta madre, ¿sabes? O sea, más dolor de cabeza todavía. No, pero... Preses, a ver, hablando un poco más sobre Jägger... O sea, bueno, lo comentamos el otro día en el canal, ¿no? A mí me gusta más Jägger que Wamai. Yo creo que más que nada porque ya... Estoy acostumbrado a utilizar a Jägger, ¿sabes? Ha sido el operador que siempre ha estado. Y claro, luego llegó Wamai, encima la MP5K no me gusta. Y pues yo estoy acostumbrado a usar Jägger, ¿sabes? Desde siempre, ¿no? Entonces, pues eso. O sea... Joder. Qué momentos, ¿eh? Bueno, qué momentos cuando estaba la carabina con Akog, por ejemplo, ¿no? Que eso, pues... Era una puta barbaridad. La R4C también con Akog y demás, que eran las dos armas más que destacaban. También estaba la MP7 con Akog. O sea... Una puta locura, ¿no? Pero sí que es cierto que esta mira a mí siempre ha sido una de las miras que más me han gustado de Hero 6. O sea, de las miras estándar, por así decirlo, que tiene cada arma. Esta es una de las que más me gustan, ¿no? Y... Y no sé. La verdad, me apetecía jugar un gameplay con ella. Me apetecía hablar un poco de la vida. De cómo estoy, ¿no? Porque sé que es cierto que antes es como que estaba super focus en esto y solamente tenía esto en mi vida. Y ahora, pues, tengo más frentes abiertos. Y contento que estoy, por cierto. Muy contento, muy feliz. Y... Y básicamente para deciroslo, ¿vale? O sea, que ya no es solo YouTube. Ahora hay más cosas, ¿sabes? Entonces, pues eso. Por eso no me puedo dedicar todo el tiempo que a mí me gustaría, ¿no? Pero bueno, se lo dedicaré. O sea, en verano... Tengo todo el puto día para hacer lo que me salga de la polla. Obviamente tengo otras cosas aparte de esto. Pero... Ya os digo. O sea... Voy a tener mucho más tiempo para mí. Uh. No, ese C4 es malo, es malo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ay, miradme. Ah, qué ojones. Vamos a abrirlo aquí todavía, ¿no? Vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a abrirlo, ¿no? ¿Cuál es el puto? ¿Cuál es el puto? ¿Cuál es el puto? ¿Cuál es el puto? ¿Ah, el de verano ya, no? ¿Cuál es el puto? ¿Cuál es el puto? ¿Cuál es el puto? Esta gente dronea más que... O sea, ¿esto qué es, hermano? O sea... ¡Wow! O sea, ¿esto qué está haciendo? O sea... Solo estoy viendo drones. Solo estoy viendo drones y gente jodeando, ¿eh? O sea... ¡Qué manera de volver a los es! Un poco rara, ¿no? ¡La madre que me parió! ¡Joder, macho! O sea... ¡Wow! Es increíble, es increíble. El otro día vi un tuit, no sé por qué me saltó. O sea, una cosa que me gusta de Twitter... Es que me salen tuits... O sea, me salen... Pues eso, o sea, en Twitter... O sea, a gente que no sigo. O sea, me salen tuits que pone a otras personas a las que no sigo. Y eso me gusta. Me gusta, la verdad. Porque no me ponen ningún compromiso seguir a alguien o no. ¿Sabes? O sea, me gusta. Está muy bien, la verdad. Y el otro día... El otro día vi un tuit de... MasiJ, el cual decía que él iba a hacer todo lo posible. O sea, el puto MasiJ, lo que os digo, es como un bikini odio. O sea, es un tío que maneja a más gente. O sea, y tiene a más gente detrás. O sea, esa gente... Son gigantes, ¿no? En la comunidad de R6. En el juego en general. Y claro, el otro... Puso un tuit diciendo... Voy a hacer todo lo posible. Voy a pushear todo lo posible. Para que R6 sea un juego más táctico aún, ¿no? Y a ver, yo creo que eso... Bueno... O sea, hostias. Eso... Es calentarte un poco, ¿no? Porque sería... O sea, un... Una calentada... Un dolor de cabeza... Que no te podrías imaginar. Jugar una partida de R6, ¿no? Tú imagínate. O sea, estoy jugando una puta Ranked... Y me estoy encontrando... Que me estoy encontrando... Imagínate Ranked. O sea... Una puta barbaridad, ¿no? Pero bueno... Yo qué sé. Al final... Oye, claro, no juego como le salga la polla, ¿no? Hostias, es raro jugar 16-10 ahora, ¿eh? Llevo bastante tiempo jugando con el 4-3. O sea, me he tirado un mesecito así jugando con 4-3. Y... Y esta puta, ¿eh? O sea, cuando cambias... Se ve... Se nota la diferencia. De hecho... Yo estoy con 10... ¿Estaba con 16-10 o estaba con 16-9? Vamos a probar con 16-9, tío. Porque yo te prometo que veo como el juego súper ahora... Súper fino. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a lo mejor me estoy calentando yo, ¿eh? Pero... Yo creo que estaba con 16-9, ¿no, chavales? Sí. Oh, no, 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 no. Qué cojones. Qué cojones. Estaba con 16-10, 100%. Estaba con 16-10, 100%. Luego me lo confirmáis en los comentarios. Como vosotros sabréis. Pero... Pero yo que sé. Vale. A ver esto. ¿Cómo está esto? ¿Cómo te vas a tirar la... ¿Cómo te vas a tirar la madre? Hostias. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, cómo te he mandado. No. Ah, soy muy malo, ¿eh? Tengo una sensibilidad de mierda, la verdad. O sea, me noto súper... Súper raro jugando, ¿sabes? Pues va a ser 4-1 al final de esto, ¿eh? La tondería. O sea, va a ser 4-1 al final de esto. Tengo pendiente un vídeo, chavales. Que lo iba a hacer ahora. Pero quiero que sea una partida guapa, obviamente. Jugando con el hielo negro de la escopeta de los As. Dije que lo iba a hacer. No lo dice ni... O sea, no has visto al tío, de verdad. Joder, madre. Dije que lo iba a hacer. Al final no lo dice. Porque se me pasó. O sea, completamente. ¿Os acordáis que compramos la skin de hielo negro de los As? ¿De la escopeta? Pues dije que iba a hacer vídeo. Al final no lo he hecho. Tengo que hacerlo. Y lo voy a hacer. ¿Eh? Y lo voy a hacer. ¿Por qué están hablando de transporte? O sea, yo no creo que tengan nada, la verdad. Yo simplemente creo que son unos putos friggis de mi mierda, ¿no? Y están jugando Ultra Tracker, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. O sea, no está mal. Entonces, pues eso. La verdad. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y este fin de lo tendréis, muy probablemente. Este fin de lo tendréis. Nada por una vez, vamos a rushear, amigos. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Nada por una vez. Vamos a rushear y que sea lo que Dios quiera. Van a ir a bajo, a lavandería y más, a cocina y todo eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, yo creo, pushar por atrás. A ver qué sale. Yo que sé. A ver qué sale, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y vamos a ver qué podemos hacer. La verdad. Vamos allá. Vale. Y vamos a dejar un drone preparado por aquí. ¿Por qué no? Vamos a dejar un drone preparado por aquí. Vale. Tiene un guarden. Ok. Un guarden por aquí. Voy a poner el aire porque me estoy muriendo de calor, la verdad. Es increíble esto. Y... Ok. Se ha ponido esto por acá. Están aquí abajo, ¿no? Efectivamente. O sea, una puta escopeta aquí, un puto guarden aquí. Lo que pasa es que la gran mayoría van a estar haciendo spam pick. Y ya está. La verdad. Volvemos al 4-3. Esta es londa, por cierto, ¿eh? Hostia. He estado mucho tiempo con 4-3. Ahora me va a resultar muy raro volver a 16-10. Tengo que hacer un directo. Que, de hecho, este fin yo creo que volveremos a los directos. Haré alguno que otro. Volviendo al 16-10. Y volviéndome a acostumbrar a jugar con el 16-10. De verdad. Es malo acostumbrarme. No sé por qué lo he hecho. Pero lo que iba a ser de un día a dos días. Simplemente por contenido. Probarlo después de mucho tiempo. Al final se ha quedado así. Porque el 4-3 me gusta. O sea, es una buena resolución. Pero no apta, yo creo, para... No apta para... Para creador de contenido. ¿Sabes? Fuldeándome ese ángulo agachado. Es que yo también, Pablo. Es que tú también, Pablo. O sea, te vas a una posi que... Y aparte me están espoteando. La madre que te parió. O sea, peor gameplay imposible. Pero lo voy a publicar igual. De verdad lo digo. Lo voy a publicar igual. No me lo puedo creer que vamos a ganar esto. ¿De verdad me lo estás diciendo? A ver, yo espero que no, ¿no? Son mejores que nosotros. Son mucho mejores. Ya está. O sea, son mucho mejores que nosotros. Están jugando muy probablemente en equipo. Y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Están siempre... ¡Eh! La pistola de sombra. Le estaba viendo el árbol. No lo puedo creer. No, amor. Que te mueves. El tío ya te ha escuchado. Que estás ahí. Ay, míralo. Era freaky el tío. Era freaky el cabrón. O sea, en mi equipo hay literalmente bots. Y en el otro equipo, bro. Hay... Y... Gente mejor. Gente buena. ¿Sabes? Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. El like, su edición se agradece. Volveré. No os preocupéis. Estoy muy lía ahora, pero volveré. Seguiremos, obviamente, con los vídeos diarios y tal. Y los directos, pues, cuando pueda hacerlos. Así que... Así que nada. Joder, vaya, vaya. El guarda también. Dios santo. Y encima lo mata. ¡Guau! Bueno, chavales, lo que os digo. Un placer, como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Desastroso, os siento! Pero bueno. Hablo un poquito con vosotros. Y os cuento que me ayuda un poco, ¿no? Que yo sé que a poca gente le interesa. Pero... Pues yo qué sé. La verdad. ¡Nos vemos! Chao, chao. Adiós, adiós.